Buenos días. Y ahí, ahí, con la parte 60, hay un poco, poco de vida, un poco de vida. Muy bien, mi padre es yo. Sí. Ahora se llena que... Deja estar todos alíquios. Ay, que intentarlo, pero ayer no llegaron. Ay, de su familia... Estudamos fuerte. Ahora, claro, ahora te dará algo más para la policía. Traga alíquios. Claro, el último alíquios, todos ya están. No es un hombre de madurez. Pero no es un hombre de madurez. Pero no es un hombre que tiene a lo mejor que no es una de las muñecas de prensa. Cuando no se la recibió, ayer se ofrece la policía en la ciudad. Quiero decirle que no se digan que esta guys en la ciudad. Gracias.